La presentación de una gran experiencia como la que ha sido la que los niños de residencia escolar de Apronsi junto a Rocío han podido hacer una jornada y unas sesiones de fotografía que al final han quedado plasmadas en unas 12 fotografías que ahora están en unos calendarios solidarios que están empezando a vender para que da difusión primero de todo de la importancia y la visibilidad que tiene la plena inclusión en este caso con niños de la escuela hogar de Apronsi, son niños con discapacidad intelectual y también para ver lo importante y lo que se refleja a través de estas fotografías que podemos ver aquí, a través de ellas creo que con solo verlas se puede palpar esa sensibilidad con la que Rocío ha trabajado para hacer las fotos y bueno, pues los niños creo que las fotos hablan por sí solas y al final yo únicamente animo a la gente que compre el calendario, que vea las fotos, que conozca bueno, algo tan importante como es la plena inclusión, algo que estamos trabajando día a día para romper barreras y tener todos los mismos derechos y oportunidades Como estos niños son de pueblo, pues la mayoría de los ayuntamientos nos están llamando para exponer las fotografías entonces la tarde de hoy estará aquí e iremos por los diferentes pueblos de donde son nuestros niños Las fotos se pueden ver plasmadas en el calendario que se vende solidariamente y que tiene un precio de 3 euros El calendario se puede conseguir a través de redes sociales que puedan pedírselas a Apronsi o bueno, o buenamente a mí o a cualquier de los trabajadores que están en Apronsi trabajando Yo encantada que desde el área de juventud se contara conmigo como fotógrafa para este proyecto porque bueno, yo creo que el arte es un medio y una herramienta útil y activa como medio de inclusión social y bueno, esto lo demuestra, ¿no? Al final es sacar a los usuarios de los centros de su zona de confort de su día a día, hacen cosas diferentes y al final todo los motiva para que ellos confíen en sus capacidades y sobre todo para llegar al público en general y que conozcan otras realidades Bueno, pues trabajar con ellos es que es un gustazo Al final yo creo que yo siempre salgo aprendiendo más que ellos mismos y bueno, hicimos un par de sesiones con mi compañera Rocío Fuentes en el que sobre todo para conocerlos, para que no fuera a llegar a la sesión y tuvieran esa frialdad de no conocerlos entonces hicimos un par de sesiones con ellos, con juego, expresión corporal hemos cantado, bailado y sobre todo para que ellos se soltaran con nosotros para que el día que llegáramos al set de fotografía de verdad se mostraran pues como ellos son y poder captar esos momentos Bueno, hemos sacado un total de 13 fotografías había muchísimas más pero bueno, como había que hacer una selección porque iba también destinado a la realización del calendario para la asociación pues se ha seleccionado estas 13 en las que ellos son totalmente los protagonistas La verdad que sí, para nosotros es mucho orgullo participar en este tipo de iniciativas que realmente pues bueno, nosotros, uno de estos objetivos principales es fomentar la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad insertarlas como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho y para nosotros es un gran placer poder colaborar Yo soy de los que piensan que la cultura es el legado que le dejamos a las siguientes generaciones y la cultura y el arte, tenemos que participar todos precisamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video